Bueno, nos estábamos poniendo un poco a tono recién escuchando a los auténticos decaentes porque tenemos invitadas en piso, lo anticipamos hace un rato y ya tenemos preparado también acá el estudio en Multimedia Unlar acondicionado con las telas colgando ahí, porque hoy vamos a hablar como cada viernes que traemos alguna propuesta y le damos voz a quienes vienen realizando algunas actividades en nuestra provincia y en este caso es el turno artístico de las acrotelas. Nos acompañan ya aquí en el estudio Abigail Grisuela. ¿Cómo va Abigail? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, profe? Muy contenta de estar acá, de poder difundir esta actividad que, bueno, a esto nos dedicamos y la provincia es muy famosa en esta actividad, así que muy, muy contenta de estar acá. Bueno, Abigail dirige la escuela de Acrotela, bueno, es estudiante también de comunicación y la acompañan dos estudiantes, Mía, que está acá. ¿Cómo va, Mía? Hola, bien. Bienvenida, gracias por venir. De nada. Y también está Juliana. ¿Cómo va, Juliana? Mucho gusto, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias. Agradecidas porque vengan ustedes acá a piso a contarnos de algo. Les tenemos que confesar que estuvimos especulando, no solo si nos subíamos, que claramente no estamos capacitadas para hacerla, sino si podíamos hacer la demostración en vivo, pero claramente no por una cuestión de seguridad. Pero sí, trajimos, trajeron acá las chicas y se puede ver, ahí si muestran la pantalla completa, el estudio completo, se puede ver que tenemos colgada de fondo una acrotela. Ahí está. Ahí se puede ver. Eso que se ve de fondo es la tela azul, que ahora vamos a meternos con eso. Es con lo que, bueno, realizan ni más ni menos que la acrotela. ¿Qué es la acrotela? Bien, primero que nada, a lo que mencionaste, no es como que no están capacitadas, todo el mundo lo puede hacer. Es la actividad que, tanto embarazadas, gente con problemas con lesiones de columna, de brazo, de cualquier tipo de edad, se puede hacer. Siempre tanto que sea de los cuatro años en adelante. Ah, mira. Porque, bueno, justamente a los cuatro años recién podemos tener cosas en nuestro cuerpo, porque muchas veces decimos, bueno, la pierna acá, el brazo acá, entonces, recién de cuatro años en adelante. Después, tuve colegas que tenían, no sé, 40, 50 años, y lo hacían la actividad de lo más bien y lo más contenta, así que no es como algo que solamente un grupo segmentado lo puede hacer. Es lo que nos das esperanza. Sí, nos está dando esperanza, ¿no? Tengo un grupo de adultas que tengo dos alumnas de 40 años. Ah, entonces entra mamá. Yo, 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 perfecto ahí. No, así que es una actividad, no es como el pole dance o la gimnasia artística, que, bueno, tenés que tener ciertos requisitos. Así que, por eso, validamos mucho esta actividad para todo público. Bueno, profe, pero yo no sé nada. Sí. ¿Cómo arranco? Bien, tela es una disciplina que se practica con base de esta tela de acetato deportivo que, conjunto, actividades como la danza, la gimnasia, la calistenia, la contorsión, de a poco se van haciendo figuras en el aire. Ajá, súper completa. Súper completa. Quizá la natación ayuda con la flexibilidad, la gimnasia con la fuerza. Tenemos fuerza y flexibilidad a la par. Y para como mucho mental, porque no es fácil subirte acá a 7 metros de altura. Eso de la altura lo vas resolviendo a medida que va avanzando el alumno, ¿cierto? Sí, al principio es bajito, un metro, hacemos destrezas con nudo, que son, no es como que ya te ponemos a subir. Sí. Todo es con ciertos niveles, ciertos protocolos que tenemos que seguir antes de subir. Tampoco te vamos a decir, bueno, hace 30 mortales arriba. Claro, no, no, ahí estamos viendo en pantalla un poco esto que está contando, Abigail, sobre la acrotela o danza aérea, ¿sí se llama? Sí. O no tan así. Es un par y un par. Nosotros hacemos acrotelas, que es más considerado el deporte que practicamos, y también está danza aérea. Danza, eso lo que estamos viendo ahí es acrotelas, que se fusiona a danza, que se fusiona a lo que sería, bueno, ya lo más deportivo, lo más técnico. Después, acá las chicas están compitiendo a nivel provincial, que fue justamente el domingo 12 de mayo, si no me equivoco. Este mes. Claro. Bien. Y, bueno, salimos como la mejor academia del evento, así que estamos muy contentas de eso. También lo artístico se juega mucho en esas competencias. Y, bueno, otras destrezas que, bueno, tengo millones de videos para mostrar, para brindar. Qué lindo. Pero la danza aérea ya es más show, lo que es la técnica más circense, que nos tratan mucho de eso, solamente una técnica circense. Que, bueno, también la danza aérea complementa a otros, como trapecio, lira, cintas. Nosotros nos dedicamos solamente a tela, que es la acrobacia. Lo que estamos viendo ahí. Eso ya sería la danza aérea, que es más show que otra cosa. Hay un equipo de chicas, fusionando lo que sería es danza, más show. Bien. Bueno, a ver, la sumamos acá a las chicas, a Mía y a Juliana. Mía, contanos, ¿desde cuándo haces vos acrotela? Yo hago acrotela desde los cinco años. ¿Y tenés ahora cuántos? Yo tengo diez años ahora. Ah, hace un montón. Sí. Bueno, ¿y por qué te interesaste por la acrotela? Eh, me interesaste por la acrotela porque yo de mi casa, yo antes no hacía nada en mi casa y yo me quedaba así sentada, viendo videos así y yo, mamá, estoy aburrida, quiero hacer un deporte así. Y mi niñera me buscó en su gym y bueno, y de ahí me buscó acrotela y bueno, yo me interesé en acrotela y probé y me gustó y aprendí mucho. ¿Y qué dijo la mami cuando le dijiste me voy a subir a las telas? Se asustó porque cuando yo hago algunos escapes, se asustó porque piensa que me voy a caer, pero no. Ya está acostumbrada, cinco años ya de tela, ya está acostumbrada. ¿Y Juli, vos? Hola, yo tengo catorce años, hago acrotelas desde los seis años. Ah, también hace mucho. Sí, 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 hace bastante. Yo empecé con Abigail, fui una de sus primeras alumnas, ¿sí? Está bien, metió. Sí. Y también, ¿por qué te interesó esta disciplina? Yo al principio iba a gimnasia artística. Después mi mamá quedó embarazada y no me pudo llevar al centro cinco. Quedaba lejos. Y bueno, yo estaba burrida, siempre fui muy hiperactiva, pero muy hiperactiva. Y bueno, ella me empezó a mandar a Zumba en su gym y creo que fue una clase nomás porque no me gustaba claramente. Hasta que vi a Abigail tirándose un escape en la tele y dije, mamá, yo quiero hacer eso. No, hija, bueno, voy a hacer eso, mamá. ¿Qué hace Abigail haciendo eso? Dicen las mamás. Acá preguntan qué es un escape. Entiendo que es cuando se cae, a pesar de estar envuelta, se caen en la tela. Sí, claro. Es como una rama que tenemos en tela, que son figuras, que son posturas quietas. Los escapes se caen. Se caen. Se caen tanto da giros en el aire. Bueno, eso es un escape, eso es un armado. Justamente se lo arma y después, cuando ya deja su cuerpo caer y queda todo como en un bollito, bueno, ese es un escape. Sí. Ese es un escape doble, por ejemplo. Eso que acaba de hacer, que estamos viendo en pantalla. Y ahora, chicas, ustedes, porque pensaba recién, ¿no? Esto de tener que largarse de una distancia determinada. ¿Tenés que vencer si tenés vértigo esas cosas o lo vas incorporando como más naturalmente? ¿Cómo lo viven ustedes? Bueno, yo nunca tuve problemas de vértigo. Siempre fui muy lanzada, muy adrenalina. No, ya nos dimos cuenta vos, Juliana, que te mandas, ¿no? Pero sí, es una cuestión que vas superando de a poco. A medida que vas... A medida que le vas agarrando confianza a la tela, te vas dando cuenta de que son uno. Estás ahí como muy orgánico ya después lo incorporaste. Y vos, Mía, al micrófono. Yo lo fui aceptando de a poco porque yo cuando empecé tela me dio un poquito de miedo, pero ya después lo enfrenté y ahora ya estoy acostumbrada. ¿Ya no te da miedo la altura ni nada? No, ya no. ¿Qué es lo que más les costó al principio de la actividad? No, no les costó nada. No, no me costó. Realmente no. Es que como empiezan tan pequeños, ya un niño muchas veces no tiene miedo a ti de la noción de que se va a golpear o cosas así. Claro, es verdad eso. Sí, es como... Me parece que... A mí me da impresión a los niños incluso. Claro, tienen más temor por ahí la familia, las madres, los padres, capaz que... ¿No? Sí, es un proceso con los papás, pero igualmente como le mandamos videos de cómo van avanzando sus chicos. Tenemos los métodos de protección adecuados que son colchonetas, área protegida. Confían en nosotros. Sí. ¿Por qué decías, profe, hace un ratito que La Rioja es muy famosa en esta actividad? Porque tenemos campeones nacionales. Mirá. Los años anteriores de 2000... ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo fuiste a la Fénix? Eh, 2021. Desde el 2021 tenemos campeones nacionales, tanto en competencias en Córdoba, y en Córdoba como es como la central de toda la nación argentina. Van gente de Buenos Aires, gente de Salta, Tucumán. Y bueno, tenemos dos campeones nacionales, que bueno, una es Juvenil A y después otra de Juvenil B. Así que muy contentas de eso y bueno, con la página nacionalmente nos vamos a un evento y decimos, ¿Ustedes son las chicas de naranjas que salen en TikTok? Y bueno, justamente porque somos muy características con el naranja. La camiseta que tienen puesta es la de la escuela? Sí. Es originalmente del grupo Aras, que se originó muy chiquitito, y después se fue abriendo con una escuela de más de 150 alumnos de la nada. Teníamos un montón de gente que quería hacer lo mismo y es como que, bueno, decidimos hacer una escuela directamente con sus respectivos niveles, exámenes, protocolos. Así que esta es la remera como oficial que más nos caracteriza a nosotros de tenerlo. Otras naranjitas, digamos, ¿no? Mandarinas también nos llamamos mucho. Ah, sí, mandarinas, mira, qué lindo. Profe, también me imagino que como cualquier disciplina o como cualquier actividad que implica lo físico, también tenés que tener un cuidado en la alimentación, entrenamiento paralelo. ¿Cómo trabajan eso? Bien, la mayoría de las chicas hacen entrenamiento gimnástico de base, gimnasia deportiva. Ya van a mostrar las chicas un poco de lo que saben hacer en piso porque tienen que ser complementarios. No es un deporte que si se practica, el deportivo no es como que, bueno, me subo, hoy me va a salir, mañana me va a salir igual. Cuando ya se va avanzando en cosas más profesionales y de élite, se tienen que ayudar con mucho la alimentación, que es como cualquier otro deporte, que necesita mucha proteína, se necesita carbohidratos, se necesita todo adicional. Así que las chicas, por ejemplo, tienen prohibido comer alimentos ultraprocesados, frituras, cosas así que no ayudan al deporte. ¿Paquete de papas fritas? No. No. Quizá cuando terminamos de competir me dicen, bueno, vamos a un McDonald's. Un permitido, digamos. Hay que llevarlas, ya lo consideran. Pero después, gente como yo, que me cuesta mucho porque soy gente grande, no es como los niños, que se regeneran quizá más rápido, se complementa mucho con el gimnasio y musculación. Las chicas ya directamente tienen sus horas de gimnasia, que es de alto impacto, así que se complementa mucho. Por ejemplo, hacemos tres horas de gimnasia, tres horas de tela y estamos todo un día así y terminan agotadas. ¿Y es necesario poder fortalecer, digo, supongo que sí, esto que decías vos de la musculación, de poder fortalecer los brazos o no, las piernas? Cuando se practica normal, regular, sin darte cuenta, lo estás haciendo. En toda esa tracción de brazo, en que te subís, en que haces la figura, en que mantienes, se practica mucho la fuerza. Entonces no es como que sea necesario. Yo como lo practico a nivel deportivo, a nivel casi profesional y élite, sí me complemento mucho con eso para llevar más de mi cuerpo. Bien. Y acá las chicas, ¿cómo llevan el tema este que decía la profe de la alimentación y eso? Bueno, yo cuento con nutricionista, yo lo llevo más a un nivel más profesional, también con formación de musculación en el gimnasio. Siento que es un complemento, agrotelas en sí demanda muchísimo lo que vendría a ser estas capacidades, ya si lo querés mandar a un nivel un poco más elevado, ¿no? Claro. Pero sí, sí, es importante en sí, hagas lo que hagas, la alimentación. Sí, sí, es complementarlo ahí. ¿Y Mía? ¿Te cuidas con la alimentación? Antes, cuando yo no empezaba tela, ahí sí no me cuidaba porque yo no hacía nada. Pero cuando empecé tela, ahí sí me empecé a cuidar de mucho. Y ahora estoy comiendo saludable porque sí, yo un día cuando iba tela, tampoco a veces no comía saludable y por eso me quebré yo el brazo. Y bueno, y tuve que dejártela por un tiempo y después volví. Y ya estuvo todo bien. Y estuvo todo bien y empecé a comer más saludable. Claro, además, bueno, es fundamental para no esto, para no accidentar. Para no lesionarse, no quebrarse. Sí, sí. Para tener un buen rendimiento. Nosotros tenemos dos horas por día. ¿Dos horas por día? Martes y jueves, sí. Sí, sí, sí. Dos horitas. Y es poco. Sí, realmente es poco. Es poco. Cuatro horas a la semana. ¿Cuatro horas? Cuatro horas por semana. Sí, sí, sí. Claro, claro. Si no desayunas bien, puedes decir, hoy en Acrotelas me voy a cansar. Ah, mira, claro. No voy a llegar después de entrar en calor. Claro, claro. Es clave. Es importante. Es importante la alimentación. Quiero decir, Maia dijo que ella tenía fuerza en los brazos. No nos vamos a... No sé, pero no sé si para eso. No sé si para eso. A ver, ahí estamos, bueno, viendo en pantalla. Eso es lo que se inicia, el mundo de Acrotelas se inicia con eso, con llamado nudos. A ver, ahí está. Mía está mostrando con esa tela. La importancia es muchísima porque, mira, ahí no tenés que hacer mucha fuerza para los iniciales y se puede hacer tranquilamente para la gente, por ejemplo, se usa mucho para embarazadas. Ah, mira. Esa técnica. Con qué facilidad se subió, Mía. Claro. Bueno, estas son otras destrezas. Bueno, algunas figuras. Qué genial. Mira, claro. No, es tu turno. Esa hace cinco años. Maia es tu turno ahora. Ahí voy. Si se quiere sentar es súper invitada. Muy bien. Ah, muy bien. Ahí está, Mía. Qué genial. Qué habilidad. No, obviamente que no. No, no, nosotras no. Por supuesto que no. Yo le acomodo el nudo. Acomódale el nudo. Profe, ¿puede mostrar cómo se hacen los nudos? O sea, son nudos especiales o no? No. ¿No? ¿Cualquier persona con habilidad? A ver. Juliana. A ver, le vamos ahí a pedir a Juliana que nos muestre cómo se hace. Se arma con una vuelta en la muñeca. Sí, se arma y... Ahí. He visto muchas maneras de cómo se arma el nudo. En Catamarca lo he visto de una manera y en, no sé, en Tucumán lo hacen de otra. Acá la rieja se hace así. No sé. Ah, mira, ¿y eso de qué dependerá? No, de cómo experimenten los profes. Porque la tele es como que, bueno, mira, justo ahora, si pasamos la pierna acá, el brazo por acá, se hace otra cosa totalmente distinta. Mira vos. Bueno, qué hermoso. Chicas, bien, vengan a sentarse así. Así, bueno, ya las despedimos. Me acuerdo, cuéntan la hora que es. Estamos súper entretenidos acá. Ya estamos en el horario de finalización del programa. Bueno, la acrotela. Esta escuela... Sí. No, les quería preguntar si tienen competencias, tienen certámenes o se les vienen competencias. Se están preparando para eso. El 15 de junio. Sí, ahora ya. Nos vamos a Tucumán, con toda la preparación que significa irse de viaje, significa irse del bolsillo de nosotros. Vamos con un grupo reducido. Vamos, de las 22 alumnas, vamos seis. Seis. Seis chicas, que son preseleccionadas por el esfuerzo, por la dedicación y sobre todo de las ganas que tengan. Y también del bolsillo. Hay muchos papás que no pueden pagarse un viaje, una inscripción, las fotos, los trajes. Entonces, para lo que sea, todos los deportes, tela es un deporte económico. Sí, eso te iba a decir. Dentro de todo, sí, ¿no? Parece bastante. Pero aún así, las inscripciones, por ejemplo, la inscripción hace dos meses salió, no sé, 15 mil pesos. 15, más el viaje, más la comida, más los hospedajes. Sí. Más la ropa. No nos apoya absolutamente nadie. Todo es independiente. Todo es independiente y, bueno, central. Y las chicas lo hacen con todo el amor del mundo porque nos dedicamos a esto. Genial. Bueno, muchas gracias acá a las chicas. Mía, Juliana, gracias. Gracias a ustedes. Un gusto. Todos los éxitos, chicas. Gracias, Mía. Muchas gracias. De nada. Éxitos. Y la verdad que ahí te vemos y nos da esperanza. Aunque, bueno, con muchísimos años de diferencia. Abigail Brizuela, bueno, la profe acá, que dirige la escuela de Acro Tela, también. Gracias. No, es un placer. Sabe que tenemos un problemita que ni la provincia ni el gobierno nos está asignando ni a la danza ni al deporte. No estamos en ninguno. Yo sé que hay una feria de danza ahora en Teatro de la Ciudad. Se invitaron a todas las danzas excepto Tela. Ah, mira. Bueno, está bien. Está bueno que déjame salir reclamando. Y está bueno difundirlo para que, bueno, justamente nos tengan en cuenta porque somos de las dos aristas y, bueno. Y no entran en ninguna por ahora. No entran en ninguna. No entendemos por qué. Así que está bueno. Y llamado al profe Jorge Córdoba también para que, bueno, se puedan acercar estas disciplinas deportivas que crecen y crecieron muchísimo estos últimos años. Sí, tal cual. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Gracias, chicas. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, fuimos. Y nosotros nos vamos.